A ustedes a veces no les provoca cuando el jailbreak está fallando mucho y los tweaks no están funcionando como borrarlo del teléfono inmediatamente yo creo que a ustedes les ha pasado igual que a mí. Muy buenos días amigos y suscriptores de youtube en este vídeo les quiero mostrar un tweak que borrará el jailbreak de su dispositivo sin perder su versión de IOS. Vamos con el logo y comencemos con el vídeo Muy bien chicos como les dije al inicio les voy a mostrar un tweak es un nuevo tweak para borrar o desaparecer el jailbreak de su dispositivo sin la necesidad de subir a otro IOS es como una restauración que hace el tweak para quitar el jailbreak del dispositivo pero manteniendo su versión de IOS. Lo primero que vamos a hacer es ir a Cydia para buscar este tweak que se llama Cydia impactor este es un tweak que lo hizo el papá de los helados Saurik hizo este tweak es muy parecido a otros tweaks que hemos visto por nombrar uno a Ilex rat que hacía esto parecido como les dije vamos a ir aquí a Cydia vamos a buscar Cydia impactor y lo descargamos la repo oficial de donde van a descargar Cydia impactor es la repo de Saurik la de teliósfero entonces vamos a conseguir un botón aquí debajo que les va a decir que va a borrar todas las cosas del dispositivo le damos ahí nos va a aparecer ahora una imagen de confirmación y le vamos a dar obviamente aceptar y en este momento comienza el proceso de restauración y el limpiada del jailbreak en su dispositivo es un proceso que tarda aproximadamente 3-5 minutos tal vez es un poquito largo y aquí le va a decir detalladamente todas las cosas que va a ser el tweak el paso de la restauración y todas las cosas que va a borrar en el dispositivo es importante en este punto que usted tome en cuenta que debe hacer una copia de seguridad para resguardar todas sus fotos todos sus contactos y toda la información que usted tenga dentro de su dispositivo porque es una restauración la que vamos a hacer ok aquí vuelve el dispositivo con nosotros ustedes saben que de aquí en adelante tienen que configurarlo ponerle su idioma entrar su Apple ID y hacer todo el proceso de inicio del dispositivo para que pueda volver con nosotros yo voy a poner eso también en cámara rápida mientras volvemos con el dispositivo muy bien chicos ya que está el iPhone con nosotros vamos a ir a ajustes y vamos a revisar la versión de iOS en la que está yo estaba en iOS 8.4 aquí entramos ustedes pueden ver que sigo en iOS 8.4 el dispositivo yo lo configure como nuevo no restaurar el backup pero lo que les quería mostrar es que siguen ellos 8.4 y esto es bastante importante porque cuando se deje de firmar esta herramienta es la que los va a salvar a ustedes para en cualquier caso que tengan un error con el jailbreak ustedes pueden usar este tweak y pueden volver a hacer jailbreak sin ningún problema también quería aclararles otra cosa chicos que cada vez que hablamos de jailbreak aquí en el canal siempre tratamos de recordarlo es importante que ustedes los tweets los compren porque normalmente los tweets que conseguimos gratis en otras repos donde se bajan craqueados es para un fin ese fin de bajar el tweet gratis es probarlo probarlo entre comillas porque hay muchos de nosotros que nos quedamos con el tweet gratis porque no lo podemos comprar pero si ustedes no quieren que el jailbreak les afecte o un tweet no funcione y tal vez crash el dispositivo en repetidas oportunidades usted tiene que comprar el tweet los tweets no son muy caros valen prácticamente lo que vale en una aplicación pero ya usted al comprar el tweet ya usted tiene un soporte al 100% usted tiene actualización al 100% quede en su cuenta de sidia y en próximas actualizaciones usted tal vez ni siquiera tenga que volver a renovarlo entonces es importante que para que el jailbreak funcione al 100% usted compre sus tweets como les dije eso también queda a decisión de usted pero es una recomendación que queremos darle aquí en el canal muy bien chicos fácil sencillo silla impactor de souris una alternativa para ilex rat es una nueva herramienta de verdad está impecable funciona muy bien trabaja muy bien desde el dispositivo realmente sin un rastro del jailbreak y en la misma versión de ahí ya ustedes saben qué hacer suscríbase para que youtube le avise cada vez que subimos un nuevo vídeo esto ha sido todo por hoy marciano phone cierra sección